Cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba, sonando en Cuba Cantando, cantando, vamos sonando en Cuba Voy a prohibirle a mi boca que te nombre, voy a prohibirle a mis labios que te bese Voy a prohibirle a mis manos que te toque, aunque sea solo en sueños cuando apareces Voy a prohibirle a mis ojos que te mire, voy a prohibirle a mis ansias que provoque Voy a prohibirle a mi cuerpo que te siente justo como sentía aquellas noches Voy a prohibirme, mendigarle a la noche me devuelva Tu presencia Voy a prohibirle Escaparme montada en un sueño, no sentirte de nuevo mi dueño Voy a prohibirle Refugiarme en canciones y versos a tu memoria Voy a prohibirle Aunque ya sea prohibido Prohibirte Voy a prohibirle a mi mente que te piense, voy a prohibirme a mi cama, que te extrañe, voy a pedirle a la vida, me hago fuerte, para después prohibirme que te ame, voy a prohibirme, mendigarle a la noche me devuelva tu presencia, voy a prohibirme, escaparme montada en un sueño, no sentirte de nuevo mi dueño, voy a prohibirme, refugiarme en canciones y versos a tu memoria, voy a prohibirme aunque ya sea prohibido, prohibirme. Prohibirme. Aplausos para la región central. Voy a prohibirme, tema de Ron y el Alfonso, excelente interpretación pero aquí están los mentores para opinar. Recuerden que solo las opiniones. Ok. Jaila. Bueno. Felicitarlos, de verdad. Seguimos honrando a los grandes de la música cubana, esta vez lo hace Jaila con sus tres finalistas de la región central. Homenajeando nada más y nada menos que a Irakere. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Baila a mi ritmo! ¡Yes! ¡Posa a mi ritmo! ¡Yes! ¡Rico es mi ritmo! ¡Yes! ¡Dale, muévete un poquito, anda! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Oh, la gente está calada, todo el mundo una huella! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Dice! ¡Santa Clara, mañana me voy con cancha, pa' Santa Clara! ¡Mira, que eres linda, qué preciosa eres! ¡Por eso te estoy cantando en ese homenaje, pa' ir a querer! ¡Santa Clara, Santa Clara, mañana me voy con cancha, pa' Santa Clara! ¡Santa Clara, mañana me voy con cancha, pa' ir a querer! ¡Santa Clara, mañana me voy con cancha, pa' ir a querer! ¡Santa Clara, mañana me voy con cancha, pa' ir a querer! ¡Pero yo, ay, cómo me gusta esa morena! ¡Voy cuerpo y alma para casarme con ella! ¡Oh, yeah! ¡Porque me vuelve loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanile boncó! Boncó, boncó, suena locuero ¡Aguanile boncó! A ver si tú te acuerdas cómo sonaba esto Ahora te voy a cantar Pa' que puedas entender Lo que ahora vamos a tocar Algo del tiempo de ayer Plicando con el de hoy Para que puedas gozar Y dame un tupaito rico Pa' que la gente me mueva la cintura suave Y recuerde cómo suena, dice ¡Aguanile boncó! Boncó, boncó, suena locuero ¡Aguanile boncó! ¡Ay, pichino, la rumba rica te la traigo yo! ¡Aguanile boncó! Cuando ya quieres sonaba ¡Aguanile boncó! La banetera cantaba ¡Aguanile boncó! ¡Aguanile boncó! ¡Y suena locuero! Ahora quiere todo el mundo la mano para arriba ¡Venga! ¡Eso! Oye, rumbero, te estoy llamando Rumbero, tú no respondes Ay, rumbero, sé que te llamas Si no te has cambiado el nombre Oye, mi negro, la rumba es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir ¿Quién por bueno no lo estime a hablar? Dale tú un pavo a eso ¡Vamos, eh! Oye Rumbero, te estoy llamando Rumbero, caro 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 Y lo huevimos Sonando en Cuba Está sonando El centro te está cantando Rumbero, caro Rumbero, caro dijo lo majito Ay, canta lo palito Rumbero, caro Oye, rumbero del tiempo de España, te está llamando. Oye. Oye, ese atrevimiento no, yo no lo concierto. Oye, ese atrevimiento fuera del lugar. Y hay situaciones que yo, que yo no comprendo. Y ese atrevimiento no, yo no lo voy a aceptar. Y ese atrevimiento no, 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 no lo entiendo. Ese atrevimiento y esa confianza que llenaron de horror. La dulce esperanza de ese sentimiento que llama amor. Atrevimiento no, respeta. Ay, que gaila está cantando con el centro caballero. Y eso Cuba lo respeta. No, no, respeta. No, no, respeta. No, que gase de la gala. Que si me pase, te quedé más calera. Atrevimiento no, respeta. No te voy a bailar esta rumba en puya, que te se baila en chancreta. Atrevimiento no, respeta. Piango, piango, derechito, como me llevo a la meta. ¡Una cosa! Respeta, respeta. 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 Atrevimiento no. ¡Caballero! Respeta. Pero esto no se acaba aquí. ¿Cómo? No se acaba. Échale semilla a la maraca, yo sí tengo el uno. 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 Yo sí tengo alumnos Yo sí tengo alumnos